Con muchísimo cariño para todos ustedes desde las montañas frescas de Nevada esta canción que se llama Se Me Hizo Fácil Se Me Hizo Fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se Me Hizo Fácil borrar de mi ese llanto La otra olvidó cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandoné la mujer que a mí me ofrenda Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra olvidó galería más y más Ay, ay, ay Chiquitito Ay, ay, te va Se te hizo fácil, ¿verdad? Me abandoné Porque me fue preciso Así abandoné la mujer que a mí me ofrenda Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra olvidó cada día más y más Así abandoné la mujer que a mí me ofrenda Se me hizo fácil Y ya no me hubiera Y ya no me hubiera Se me hizo fácil, yo no me hubiera Lo sacó Y ya no te lo sacó Y ya no me hubiera Y ya no me hubiera